Música Tenemos proyectado en que más adelante generar nuestro propio laboratorio acá y hacer nuestros remedios. Empezamos con la huerta, tenemos la huerta de plantas medicinales en esta parte que con estos preparados que hemos hecho nos sirven más para el tema de la huerta que de plantas medicinales. A mí me sirve para hacerlo en mi finca y utilizarlo en mi tool. Espero poder estar en mi lugar, junto a mi compañero, para así colonizar, para tener un mejor cultivo, estar sano, sin químicos, de esa manera tener buena salud y más que todo para colonizar en mi familia. Pero todos los valores de los minerales son muchísimo más bajos en las verduras que se cultivan con químicos. Eso viene debido a la calidad del suelo. Cuando hay un suelo menos nutrido y tiene menos vida, el producto que sale de ese suelo también va a ser así. Menos vivo va a tener menos cantidad de minerales y nutrientes. Lo que pasa es que la industria a veces no conviene que eso salga a la luz. Sino que para la luz de eso le sirve, le sirve. Pero para nosotros es un daño. Ya una gripa no usamos las hierbitas, sino que todo es puras pastas. Ya ni en las huertas conseguimos nuestras plantas medicinales. La idea es que nosotros aprovechemos al máximo lo que nos regala nuestro padre, las plantas, las hierbas, todo lo que nuestros sabedores saben, tienen, que lo pongamos en práctica. Creo que podríamos tener un mejor cultivo, teniendo en cuenta y poniendo en práctica lo que nosotros nos hicimos. La mujer nazar, las mujeres, son las que siempre hacemos la huerta, las que siempre estamos pendientes de la huerta. Entonces, deberíamos hacer cambios en el modo de sembrar, porque ahora prácticamente estamos sembrando todo con químicos. Con esta escuela orgánica ya podemos sembrar productos orgánicos, ya podemos echar el agón orgánico, lo que están haciendo estos preparados. Y eso sería el cambio que podríamos hacer nosotros para cuidar, recuperar la madre tierra. Porque la mayoría de las participantes aquí somos mujeres. ¿Quiénes mantienen las huertas en las casas? Las mujeres. Entonces, es muy interesante, es muy bonito este trabajo, de que aprendamos otras cosas y podamos fortalecer nuestras huertas y así le garantizamos una lechuga, una selga, una cebolla sana a mi familia. Hay que hacer un cambio para cuidar a nuestra madre tierra, para así tener un futuro, que estuve en un planeta sano, que podamos compartir con nuestros hijos, con nuestros nietos para el mejor cuidado de la madre tierra.